Teníamos una buena noticia para compartir con todos ustedes. Digo, que después de algún esfuerzo presupuestal pudimos lograr que se repararan los baños de planta baja, que inicialmente, en el apremio del inicio de las clases, se repararon solamente los de planta alta. Bueno, hoy, al 26 de mayo, inauguramos, para el bien de todos nuestros estudiantes, los baños de la planta baja de la escuela, que han sido totalmente renovados, pintados y acondicionados, para que todos ellos tengan un baño en condiciones. También estamos cambiando las puertas, es decir, si me permiten, hay algunas cositas que es bueno puntualizar, ¿no? Si bien en el centro educativo tenemos algunas dificultades de infraestructura, de recursos humanos insuficientes, digo, estamos haciendo el esfuerzo que está a nuestro alcance y contando con el apoyo de las autoridades para poder ir poco a poco solucionándolas. Pero la impaciencia muchas veces gana ese deseo de salir a la prensa, de quejarnos de todo lo malo que sucede. Y por ver siempre lo malo, estamos perdiendo la vista de las cosas buenas que suceden, ¿no? Y decirles a los padres y a los alumnos que es fundamental que todo lo que hay en la escuela es para ellos. Y si ustedes, estudiantes, alumnos, no lo cuidan, los que se ven perjudicados son ustedes, ¿no? Yo quiero creer que ninguno de ustedes hace esas cosas en su casa. Entonces, ¿por qué las vamos a hacer en la escuela? Así, muchachos, digo, tenemos unos baños que no sé si otro centro educativo los tiene en las mismas condiciones que los vamos a recibir hoy.